¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Kuroinekus y ya estamos en Assassin's Creed Unity. Volvemos a la Play. Hemos dejado esta mañana el WoW y ahora vamos a probar los primeros minutos de este juego. Han habido críticas por un tubo, no sé si son reales. A ver, sí que es verdad que hemos visto varios vídeos en los que hay fallos un poquito feos, de tipo gente que atravesa paredes igual que los antiguos, la generación pasada. Luego hemos visto también cositas como, yo qué sé, los FPS muy bajos y bueno, cositas así que a estas alturas ya deberían estar solucionadas. Pero vamos a verlo por nosotros mismos, ya han dicho que iban a solucionarlo con un parche. Esperemos que no tarden mucho o que no sean muy bestias. En fin, vamos a ver la cinemática. El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix, donde el pasado es tu campo de juego. Continúan desarrollando a esta gente ahí al saco. Elix. Vamos allá. Triunfo de los Borgia. Bueno, de momento está bloqueado. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Solo podemos elegir una opción. Tela, ¿eh? O sea, ¿y esto? O sea, es... Bueno, vamos a la tragedia de Jaques de Molay. El último caballero templario. Jaques de Molay. Era un hombre de principios. Un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de héroes caídos. Vivirás las últimas horas trágicas de Jaques de Molay a través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. Ya está listo. Bueno, luego la pondremos. Vamos allá. Vale. París, 13 de octubre de 1307. Malta, ¿quién va? Un aliado del temple. Florak. El mensaje del consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestro. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. Malta, ¿por qué no estás pudriéndote en una celda? Joder, de entrada, las caras es increíble. El detalle es increíble. Las ciudades ahora mismo no lo estoy apreciando mucho porque... Está muy oscuro, pero joder. Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. El diseño de los personajes es impresionante. ¡Guau! ¿Ya lo llego yo? El rey Felipe actúa antes de lo previsto. Vamos. Hay otras fuerzas en acción. ¿El papa? Los asesinos. ¿Los asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar. ¿Los lados, Coral? No prevaleceremos. Date prisa. Salvemos la orden. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Toma la espada y el libro. Escóndenos, que los asesinos no los cojan. Gran maestro, ¿no? ¡Vete! Vale. ¡Muere, cerro! ¡Defended el puente! ¡Mierda! Tendré que ir por otro sitio. La entrada se ve espectacular. Y se mueve muy guapo, ¿eh? Me recuerda mucho a Sombras de Mordo en el movimiento de la ropa. ¡Saltando por encima de la mesa! Vale, fuera. ¿Podré entrar? No. Cubrirse, sacar el arma. Vale. Supongo que tendré que pasar por el otro lado. Creo que ha caído alguien. Parkour. Para arriba. Arriba, digo yo, ¿no? Sube. Este tío no sabe hacer parkour. Me cago en todo. Arriba, arriba. Está muy guapo como se mueve la entrada. ¡Ada, güey! Nada de a mí que tengo que entrar por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Tendré que bajar. Probablemente. Mata al asesino. ¿Dónde está? Aquí. Listo. ¡Oh! ¿Dónde vas con la ropa de Altaïr? Pero en versión negro. ¡Vamos, cabrón! ¡Ven aquí! Se escapa. La bomba sónica ahí. A los Monster Hunter. ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Ah, vale! Los rojos no puedo quitarlo. ¡No! ¡Guau! ¡Qué espada más guapa, ¿no? ¡Oh, ala! ¡Oh! 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 es un arma que dispara rayos tío que te parece vale, ahí, guardadito bien colocada ahí, pero canta un poco, esto es una espada de esas futuristas que habían traído los señores estos que vinieron del espacio, se supone salvar la tierra haz muerto siete años después antes de fin de año, responderás por tus crímenes contra dios todopoderoso y tú, rey felipe, no hay castigo demasiado severo para el gran mal que has infligido al temple te maldigo malditos sean todos tus descendientes yo te maldigo consumida en las llamas del hambre y la ira así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón dejaron de existir pues en la actualidad se supone que sería una gestión si vamos a ejecutar un sniffer, si Abstergo nos detecta, sácame vale veo algo hola, puede que estés desorientado seré breve soy Torre, no es mi nombre real, claro pero es todo lo que hay escúchame con atención Abstergo te está usando se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética esta gente ya controla incontables corporaciones gobiernos, medios de comunicación, ONGs pero ahora, quieren controlar la historia si no te asusta esa idea, debería queremos detenerlos necesitaré tu ayuda Alfil, precarga la secuencia AD-16, B-13 y 87 si, estoy cargándola la semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo ahora, queremos que experimentes una pequeña muestra te ayudará a entender nuestra lucha y después, tú decidirás que será lo siguiente te esperaremos y vosotros también me estáis utilizando, ¿no? es que realmente ya veremos cómo va evolucionando la saga de Assassin's Creed pero, hasta ahora nos pintan que los malos son los templarios y los buenos los assassins pero, no lo tengo yo muy claro, ¿eh? realmente esto es una guerra y no sé realmente cuál es el bueno y cuál es el malo wow, Versalles, 27 de diciembre de 1776, ponía ya tenemos aquí nuestro prota de chiquitillo de chiquitillo se ve increíble, ha mejorado muchísimo o sea, no me jodas a ver es una putada no es tanto cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales qué gracia eso es una putada que no vaya a 1080 nada de explorar ¿explorar? ¿de cuándo? la tontería de que todas las ediciones tienen que ser igual todas las versiones no entiendo si en PS4 podría ir a 1080 no sé por qué no lo va es que no lo entiendo bueno, de hecho deberían ir todas pero bueno guardando muy bueno ah, niña algo quiere bueno, de entrada esto ya se ve increíble o sea, es que es brutal o sea, vamos a mirar los detalles del chaval si, ahora voy niña no te pongas pesadita flipa el niño, eh si, ya voy, venga va vamos a seguir a la niña señor leyendo despachos todos los franceses perdón perdón de tu culo guapísimo guapísimo tío gráficamente se ve guapísimo a que no puede robar una estamos hablando de un juego de mundo abierto, eh es increíble cabrón devuelve eso eh maldita sea que está pasando es que no sabes cuál es el castigo por robar oh dios que está pasando ¿Por qué antes he ido para allí y me han visto? Si ya no estaba el soldado. Para tocarme los cojones. Para tocarme los cojones. Bueno, porque le ha salido del alma venirse para aquí y no me dejaba pasar. Niña, por tu culpa casi me meten en el trullo. Vale, chaval. Que inocente. Como jamba la tía, eh. Ya voy, ya voy. Coña pasa. ¿Padre? Ven, hija. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí. ¡Arnaud! ¡Qué horrible! ¡Arnaud! ¡Cómo es posible! ¡Mírame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡A correr! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú no! Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor. ¡Vámonos! 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 Face en medio Un poquito más adelante Muchísima gente en pantalla Bueno, eso es guapísimo, tío, no me jodas, hombre ¿De qué cojones te importa? Están aquí A plena luz del día Y me robó el reloj ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor Me ha robado ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca Ay Hijo de tío Hijo adoptivo de pasta No me mires de esa forma Víctor hace trampas al faro Lo sabe todo el mundo Arnaud ¿Con quién hablabas? Con nadie, messie Te alegrará saber que he convencido a Olivier Para no llamar a los oficiales Otra vez Je vous remercie, messie Y ya van ¿Seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas Me motivan a respirar aire fresco Y hacer ejercicio Ya hablaremos de esto luego Tengo asuntos que tratar en la ciudad Y antes debo recoger a Elis ¿Elis está aquí? Solo esta noche Volverá a París a primera hora Debería acompañarla, ¿no cree? Con usted tan ocupado Con uno de vosotros suelto es suficiente Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti Seguro que tiene ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis Hostia, está muy bien hecho Los detalles, increíble Pues gente Cortamos aquí, ¿vale? Me imagino que ahora esto guardará automáticamente Y nada De entrada No he notado Los fallos estos que dicen Por todas partes No he notado ni Popping Ni Bajadas de FPS Ni gente volando Ni atravesando Nada Por lo tanto De momento Me está gustando mucho Gráficamente es increíble La ciudad es impresionante Los personajes también O sea Lo único que falla es eso Que en vez de estar a 1080 Está a 900 píxeles Pero bueno Aún así Se ve muy bien Se ve muy bien Ya veremos si algún día Espabilan y deciden meter un parche O alguna cosa para aumentar estas cosas En fin No me enrollo más Lo cortaré para que este vídeo Sea un poquito más corto Y Espero que os guste Y iremos subiendo Todo lo que es la campaña Toda la historia De aquí nuestro compañero Arno Y a ver que tal Uy mira se está oscureciendo En fin Gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.